Aquí hay un pueblo digno, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente. El socialismo entonces, el siglo XXI, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El cuarto, lo social. La sociedad de iguales, de iguales en el entendido marxista. Una sociedad socialista, donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes. Que se acabe la grosera división en clases sociales. Además una sociedad, decía Bolívar, moral, donde se cumpla aquel pregón de Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Una sociedad culta.